Hola amigos de Last Pick, ¿Cómo están? Espero que muy bien. Sean todos ustedes bienvenidos a una nueva edición de este programa. Hoy hablaremos de este gran evento que ustedes ya ven en su pantalla, la World Cyber Games. Y en específico hablaremos del equipo más popular de Latinoamérica, me refiero a Lion Gaming. El equipo del León va a estar participando en este gran evento y hoy analizaremos todas las opciones que tiene para poder pasar a segunda fase e ir en busca de la gloria. Primero, hablemos cómo llega Lion Gaming a este evento. El equipo mexicano está pasando por un gran momento en la escena competitiva norteamericana. Más específico me refiero a su participación en los torneos ALCS, donde han desempeñado un papel más que bueno, demostrando un gran fiato como equipo y excelentes ritmos de juegos que realmente sorprenden. Además, como ya todo el mundo sabe, con un nuevo jungla. Este jugador llamado Fiak, que se ha acoplado muy bien al equipo en mi criterio. De hecho, fui gratamente sorprendido cuando veía un encuentro donde demostró una gran calidad con Evelyn en la jungla. Así que el actual monarca de Latinoamérica, me refiero a Lion, llega muy bien perfilado a esta WSG. Los leones latinos fueron sembrados en el grupo A, donde se medirán a grandes equipos de distintas partes del mundo. Para comenzar, tenemos a los polacos de Mid-Jormakers, este equipo que este año se encontró disputando la máxima división europea. También los no tan conocidos es SEG Gaming. Equipo alemán, no se sabe mucho de ellos y quizá este cartel de desconocidos les juega a su favor. Continuamos con Dash 9 Gaming. Ustedes ya los conocen, colombianos se enfrentaron a Lion en las competencias de LAN y fueron eliminados a manos del león. Sin lugar a dudas, hay gritos de revancha. Y para último, tenemos a Joe Flash Wolves. Ustedes dirán, nadie los conoce. Bueno amigos, les cuento, este equipo se hacía llamar Gamania Beers y clasificaron campeones de su región al campeonato mundial, donde quedaron eliminados a manos de la escuadra más potente del año. Me refiero a SK Telecom One. Esto es lo que le espera a Lion en su Round Robin. Si no sabes lo que es un Round Robin, se refiere a una fase de grupos donde se enfrentan. Dos veces cada equipo. Una victoria proporciona tres puntos, una derrota no suma puntos. Solo clasifican dos equipos de los cinco sembrados. Ahora conozcamos en más detalle cada una de las escuadras, comenzando por Mid-Jourmakers. Una escuadra que lleva mucho tiempo juntos. Tiene un gran roce internacional. Disputaron la LCS Europea, aunque sus resultados no fueron los mejores. En más, fueron el peor equipo de Europa. Aunque destacan los triunfos entre Lemon Dogs y SK Gaming. En su clasificatorio a la WDSG, vencieron al otro equipo polaco, Hero's Team. Mid-Jourmakers en las finales de su país mostró un juego un tanto irregular. De hecho, regalaron una partida. Aunque eran amplios favoritos. Y en sus partidas podían comenzar muy bien. Pero en algún punto del juego muestran un bajón. Cometen errores. Y eso es lo que debe aprovechar Lion. Además vienen con unos picks y un estilo de juego bastante marcados. Buscar su prioridad en alguna línea. Explotar esa ventaja. Y siempre un jungla que abra la teamfight como Atrox o Nautilus. Y un Twitch a máximo rango. Además tienen un top laner que tiene un doctorado con Elise. Lion, como lo han hecho otros equipos de Europa. Debería buscar el bloqueo de Elise y de Twitch. Para que esa botlane esté incómoda. Y se ella pueda elevar su cosmos. Continuamos con SC Gaming. Realmente un equipo del cual se sabe muy poco. Sabemos que es la escuadra más poderosa de Alemania. Porque se coronaron sin problemas en su región. Pero carecen de roce internacional. De hecho, este es su gran debut al mundo. Vencieron a Dux Teams en su clasificatoria nacional. En mi opinión, Lion, si hace el juego que nos tiene acostumbrados. Y nada extraño sucede. Deberían llevarse los puntos ante estos rivales. Aunque mucho cuidado con Nidalee. Su mid laner la maneja muy bien. Y en su cuenta profesional tiene un excelente rendimiento. Además, su support tiene un impresionante récord con Nami y con Feblestick. Y para finalizar, el amplio favorito para llevarse a este grupo. Joe Flash Wolf. Sin duda, un equipo muy sólido. Con muy pocos puntos bajos. Los errores ellos no los perdonan. De hecho, para muchos, también es uno de los favoritos para llevarse el torneo. Y hablemos de una cifra. 30.000 dólares fueron los que se llevaron Joe Flash Wolf por ganar su clasificatoria en Taiwán. Muy distinto a lo que recibieron los equipos latinoamericanos que rodeaban los 1.000 dólares. Y además, 30.000 dólares es el premio que tiene a repartir para el primer lugar la WSG. Es decir, esto nos demuestra que este es un equipo con mucho peso internacional. Para obtener el cupo de la WSG, vencieron a los campeones mundiales de la temporada 2, Taipei Assassins. Claro que sí, ya con un roster totalmente distinto al equipo que logró la hazaña. Y también vencieron a HQ y Sport Club. Sin duda, dos equipos muy fuertes en China. ¿Pero qué es lo que debe hacer Lion para enfrentarse a este equipo? Primero, ellos tienen un equipo muy marcado, con tácticas muy definidas. En sus juegos se mostraron muy fuertes con la combinación Orianna-Renecton. Era sencillo, cualquier defensa la destrozaban combinando las habilidades y la sinergia de estos campeones. ¿Qué es lo que debe hacer Lion? Es bloquear o tomar uno de esos campeones para que no tengan esa opción de juego. Tan desequilibrante. Por otro lado, el jungler es nuevo. Así que si el equipo de Lion se atreve a hacer una jugada agresiva en niveles bajos en la jungla enemiga, puede que tengan buenos réditos. La botlane es muy sólida. El ADC realmente es muy bueno. Pero su support en los últimos 5 juegos a nivel competitivo está eligiendo a Syra. Se siente muy cómodo con ella. Lo que debería hacer Lion es bloquear a Syra para poder tener incómoda a ese support y tratar de sacar ventaja. Además, tienen un Fizz muy fuerte. Mucho ojo si eligen a Fizz, ya que en 1 a 1 está muy fuerte y además hace un roaming excelente. Bueno amigos, yo me comienzo a despedir. Fue un agrado haber compartido este video con ustedes. Si es que les gustó lo que vieron, no se olviden de darle like, compartir este video con toda la comunidad de League of Legends de Latinoamérica. Cualquier consulta me pueden comentar aquí abajo y yo encantado de la vida lo responderé. Y suscribirse si es que quieren seguir recibiendo este contenido y mis videos. Que tengan una excelente semana y nos vemos en la grieta del invocador. ¡Hasta luego!